La actividad ciclista en Oaxaca continúa, y es que el fin de semana pasado se corrió la segunda fecha del serial Summer Sprint. El circuito de Tlalixtac de Cabrera recibió para el domingo alrededor de 50 ciclistas repartidos en dos categorías, los cuales dieron su máximo esfuerzo sobre la bicicleta para cubrir la ruta. En la elite, los pedalistas tuvieron que dar 15 vueltas al circuito de 2,5 kilómetros. En la tercera, sexta, novena y decimoquinta vuelta se efectuaron sprints puntuables, con lo que sacarían a los líderes de esta fecha. Jonathan Reyes culminó como líder del serial después de conseguir los dos primeros sprints y dos segundos lugares para sumar 36 puntos. Anuar Fuentes quedó segundo con 27 unidades logrando el primer puesto en el noveno sprint. Oscar Ramírez fue tercer lugar con 18 puntos. Ramírez también se adjudicó un sprint. Por otro lado, la segunda fuerza también tuvo emociones. En esta categoría, los pedalistas le dieron 10 vueltas al circuito logrando las primeras posiciones los ciclistas que llegaran primero a la meta. Salvador Fuentes quedó en la posición de honor, seguido por Alberto Abailón y José Méndez, segundo y tercer lugar respectivamente. El domingo 21 de agosto se correrá la tercera de cuatro fechas de las que se compone este Summer Sprint. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.